Muy buenas a todos, a Mobile Gaming y estamos en un nuevo vídeo, estamos con Tactical Monsters. Como sabéis, ayer subí un vídeo de Shedubers, sencillamente para enseñárselo a un amigo para que lo viera. Y a raíz de la recomendación Steam, me tropecé con este juego, que el nombre me sonaba muchísimo. Pero yo creo que... yo quiero pensar que por el apartado gráfico en un momento no me llamó muchísimo la atención. Pero esta vez, pues no sé por qué, al verlo un poco, me he dado cuenta que era un juego que tiene unas mecánicas como tipo móvil, por llamarlo de alguna forma, pero tenía muy buenas críticas en Steam y eso suele ser una alteración en la fuerza, ya que normalmente, obviamente, el jugador de PC en Steam pues no le gusta ni la monetización ni las críticas ni los gameplays de los juegos de móvil normalmente, ¿vale? Existen excepciones, pero es lo normal. Y la cuestión esta es que me llamó la atención, es verdad que gráficamente al principio no me ha impactado mucho, luego según voy jugando la verdad es que le vas cogiendo cariño, le vas cogiendo gusto y la verdad es que me encontré con un juego que aparentemente tiene una pintaza muy buena y que quería compartir con vosotros, sabéis que cuando me atropiezo con un juego que llama la atención o que destaca, por decirlo de alguna forma, me gusta traerlo al canal para que lo veáis. La verdad es que es un juego con muchísimo contenido y vamos a darle un vistacillo un poquito así por encima a cómo va. Por un lado, es un juego donde es una estrategia táctica, estrategia por turnos, de manera táctica, en un mapa y lo que hacemos es desplegar monstruos. Los monstruos los vamos consiguiendo de cofres, misiones, etc., como haríamos en cualquier otro juego y los vamos subiendo de nivel como, por ejemplo, en Clash Royale. Tenemos distintas rarezas, donde las verdes son las comunes, las azules son las épicas, las moradas son las monstruosas y luego tendríamos las amarillas que serían, digamos, las legendarias. No me acuerdo si tiene un nombre, no me acuerdo ahora mismo si tiene un nombre en particular, pero bueno. Entonces, vamos a llamarlas legendarias. Entonces, cada monstruo tiene unas stats en particular, de vida, daño, etc., y luego tiene su ataque normal, tiene su habilidad suprema, tiene una pasiva y luego tiene unos perks, que ahora los veremos. Entonces, la cuestión está en que cada personaje tiene su gracia y tiene su composición cuando tenemos que hacer un equipo a la hora de combatir. La iniciativa no vamos a entrar en lo que es, porque es un tema un poco pediagudo y si os interesa el juego podemos verlo en otro tema, ya que es complicado, pero es una parte muy importante de la estrategia, ya que es la que define en qué orden van a actuar los distintos personajes en una línea de tiempo dentro del juego. Si habéis visto los vídeos que puse inicialmente de Evertail, es muy parecido, ¿no? Cada vez que cada personaje, cada héroe, cada vez que hace una acción, ganaba una serie de unidades de tiempo y se iba moviendo dentro de la escala, pues aquí es algo parecido. Luego tenemos, como veis, los puntos de vida, tenemos el daño que va a hacer, y es un daño puro, es decir, Elsa va a hacer 121 puntos de daño cuando golpee, y a esos 121 puntos de daño hay que restarle la defensa que tenga ese oponente. Si es otra Elsa, como Elsa hace daño físico, pues Elsa tiene dos puntos de daño físico, son 20% reducción de daño por punto, por lo tanto, Elsa tendría un 40% reducción de daño. Por lo tanto, si una Elsa ataca a otra Elsa, son 121 puntos de daño a este nivel, menos un 40% reducción de daño. Tan sencillo como eso, es muy fácil de entender, es muy fácil de aplicar, entonces no hay que volverse. El Land Riser, por ejemplo, es una locura poder aprender y saber cómo funciona todo eso por la cantidad de bonificaciones por todos los sitios que hay. Aquí es algo muy fácil de entender, tampoco estoy comparando, son juegos totalmente distintos. Entonces, aquí como digo, todos los seres normalmente suelen tener un ataque normal, que en este caso solamente es dispara y en otros hace algo más. Luego tenemos una habilidad suprema, que la puede jugar cuando se carga completa, en este caso son 3 puntos de carga, y la carga la consigue cada vez que ataca o es atacada. Y luego, por otro lado, tenemos una pasiva. Los personajes, según los vamos subiendo de nivel, tenemos una tabla, donde los personajes por nivel suelen ganar un 10% de vida y 10% de daño, y luego, depende del personaje, en cada nivel o cada franja de niveles, podemos tener una serie de bonificaciones, como puede ser en el nivel 5 mejora su habilidad suprema, en el nivel 8 consigue un 25% de esquiva, y en el nivel 11 mejora su pasiva, y así sucesivamente. Cada héroe más o menos el distinto. Entonces, como digo, son unos términos que son muy fáciles, en este caso Elsa es un monstruo más o menos básica, pero, por ejemplo, si nos vamos a Drácula, ya nos estamos yendo a algo un poco más complejo. Estamos hablando de un monstruo que, por ejemplo, su ataque normal ya hace algo más, es decir, que convierte el 30% del daño, lo convierte en vida para él, y a la misma vez, su ataque supremo, pues hace, pues, propias, ¿no? Pero luego tiene unos perks aquí abajo, si os dais cuenta, más amplios, que nos dice que hace daño físico, nos dice que es aéreo, por lo tanto, puede volar sobre los obstáculos, también nos dice que no va a recibir contraataques, o sea, él es anticontraataque, a la misma vez, no permanece su cadáver en el campo de batalla, esto no tengo claro exactamente para qué es, me parece que es porque los cadáveres se consideran como obstáculo, no estoy seguro, luego, por otro lado, es inerte, es decir, es inmune al sangrado y los efectos de robo de vida, y, bueno, tampoco puede ser curado, y a la misma vez, es un guerrero del caos, que será algún tipo de, imagino, de perk, o de, bueno, algún término que se usará, imagino, tendrá sentido en algún momento, ¿no? Entonces, la verdad es que, como digo, ya estamos hablando de algo ya un poco más complejo, etc. A nivel de mecánicas, bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver a Harrison, que ahora mismo, si yo lo mejorara, Harrison a nivel 4 no gana nada, solamente va a ganar el 10% de vida y el 10% de daño, al mejorarlo a nivel 4. Bueno, como digo, las mejoras se consiguen con tarjetas, que al igual que sería en Clash Royale, y poco más. La verdad es que tiene unos 60 y pico monstruos aproximadamente. Este, bueno, este no está todavía, este va a salir, parece, no, este es el nuevo, creo que acaba de salir, de hecho. Y la verdad es que el juego está muy bien, y vamos a jugar una partida para que veáis, y ahí sí vemos uno de los modos. Uno de los modos es el modo aventura. El modo aventura va separado por episodios, y cada episodio tiene una serie de batallas que iremos haciendo, y si, por ejemplo, conseguimos completar la batalla sin bajas, haremos 3 estrellas, y si tenemos una baja, haremos una estrella, y si no conseguimos terminar antes de 5 turnos, perderemos otra estrella. Entonces, como por cada estrella, se van acumulando, y aquí abajo tenemos como una barra de progreso de estrellas por cada episodio, con unas recompensas. En este caso, en el episodio 2, tengo 15 estrellas suficientes como para poder canjear este cofre, que en este caso nos da 100 de oro, nos da 3 gemas, y nos da también 7 tarjetas de Kabu. Bueno, ¿cancemos eso? Bien. Entonces, como iba diciendo, a la hora del juego, si vamos a meternos, como digo, en una misión, por ejemplo, vamos a meternas en esta misma del episodio 2, ¿de acuerdo? Que la tengo ya con 3 estrellas. Pero bueno, nosotros aquí posicionaríamos a estas 5 héroes, en PvE, en modo historia, posicionamos hasta 5 héroes, y esto es lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar a Billy, que es el centauro, a nivel 4, y nos vamos a encontrar también a Canard, a nivel también 4. Y nosotros, pues, vamos a meter estas unidades de aquí, y sencillamente vamos a jugar. De hecho, vamos a jugar, para que lo veáis, podemos posicionarlo como queramos, esto así, esto así, esto así, esto ya como no te la gana, y le vamos a dar a luchar. Vais a ver como las mecánicas son muy fáciles, pero realmente tiene su rollo. Bien, como veis ahora mismo, por ejemplo, le toca el turno a nuestro grifo, que se puede ahora mismo mover, como digo, en 4 casillas, y no le afectan los obstáculos por ser aérea. En este caso, no la vamos a traer para acá, porque vamos a ver si le podemos meter a Canard. Por otro lado, le toca aquí abajo, tenéis la línea de tiempo, de cómo van a ir los, cómo van a ir actuando los personajes, le toca a nuestro Drácula, vamos a atacar, y podemos elegir, porque lo tenemos en rango, podemos elegir desde qué posición queremos atacarle. Esto es importante, porque si lo tenemos delante, hará de obstáculo y no podrá avanzar otro. Así que, le vamos a hacer que ataque desde esta posición de aquí. Por otro lado, le toca al arquero, y el arquero es una distancia. La distancia funciona a cinco casillas de distancia o más. Como veis, podríamos atacar al Centauro y a Canard. Vamos a quedar esto, porque si no están aceleradas las unidades. A cinco unidades de distancia máximo, veis que aparece el Centauro con una... La peana está en un color rojo más oscuro que el de Canard, que está en un color rojo más claro. Eso significa que, digamos que el Centauro está a cinco casillas, está a un rango donde le vamos a hacer el 100% del daño que disparemos, mientras que Canard, por distancia, vamos a sufrir una penalización del 50% del daño. En este caso, vamos a atacar al Centauro desde aquí. Y lo hacemos 53 puntos de daño. El Centauro lo viene, nos pega, y como veis, nuestro arquero ha contraatacado. Las unidades pueden contraatacar una vez por turno. Si le atacaran más, como ya ha contraatacado una vez, no seguiría contraatacando. Salvo que las unidades digan lo contrario. En el caso de Drácula, por ejemplo, si os acordáis, pues Drácula es inmune al contraataque. Por otro lado, le toca aquí a Abusido, que vamos a atacarle también desde esta posición. El atacar por delante o por detrás no afecta, pero sí es importante para nuestro movimiento. Y aquí le tocaría al tiburón, que lo vamos a mover aquí, y le toca a Canard. Y pues nada, sencillamente, ahora aquí, por ejemplo, si atacamos desde aquí, el grifo va a bloquear el paso para que pueda pasar Drácula. Así que sencillamente vamos a jugar el escudo. El escudo, que es esto de aquí abajo, ¿de acuerdo? El escudo lo que hace es que no va a actuar ese turno, pero se va a quedar con un 20% de bonificación defensiva. Mientras que el reloj de arena lo que hace es dejar esta unidad como para una segunda fase de movimiento, haciendo que en la escala de tiempo incluso pueda llegar a actuar dos veces. Bueno, porque no hace nada ese turno. Bien, entonces, vamos a usar el escudo y le va a tocar a Vlad, que va a atacar sencillamente desde aquí. Le toca a nuestro arquero y nuestro arquero, como ya tiene llena su habilidad suprema, ya tiene los tres puntos necesarios, él ahora mismo podría jugar su habilidad suprema. La habilidad suprema de este en particular lo que hace es sencillamente que su daño hace un 150% de daño. Que realmente, como se va a ver penalizado en un 50% por la distancia, pues bueno. Pero nosotros igualmente podemos elegir si lo jugamos o no lo jugamos. En el caso de la configuración general podemos definir si queremos que la habilidad suprema se active o no se active automáticamente. ¿De acuerdo? Pero siempre podemos desactivarla. Cuando está brillando y está así con ese ruido de fondo es cuando está activa y así está activa y así está desactivada. Bien, vamos a atacar, le vamos a hacer poquito porque como digo, por distancia tenemos una penalización le tocaría a nuestro usido que lo podemos mover aquí, al tiburón que lo movemos aquí, pero realmente es que esto ya está todo hecho. Nos vamos a llevar al grifo para que en un momento dado sufra penalización y este pues vamos a terminar creo que ya la partida y ya está. Es decir, obviamente es una partida de campaña, es una partida muy sencilla y ya hemos, pues bueno, ya hemos terminado esta misión. Aventura, no sé si hay una cantidad, no sé cuántos episodios hay de aventura, pero bueno, podemos conseguir un montonazo de recompensas. De momento el juego me parece bastante free to play. Mirad, estas son las recompensas que tenemos diarias. Como veis, mañana ya dan 200 gemas. Cuando hagamos el cuarto día 15 arqueros, tres esas cuando hagamos el 15, el quinto perdón y el día 7 nos darán a Rambo que creo que es una legendaria. Luego, por otro lado, tenemos, obviamente tenemos la tienda donde tenemos pues todo tipo de ofertas, tanto por gemas como por dinero real y luego obviamente tenemos nuestra compra digamos gratuita diaria, que en este caso eran 25 gemas. Los cofres, los cofres pues 299 gemas sería el relámpago, el de la suerte serían unas 1000 y el misterioso serían 2900. Y luego aquí pues ya pues cómo se compra oro, cómo se compra, etc. Como digo, el juego de momento me ha parecido bastante free to play. Prácticamente tenemos 1085 gemas de lo que he jugado hasta ahora, más luego podéis conseguir otras 500 más que la gente de Camex del juego te regalan. Sencillamente poniendo este número, vuestro número de combatiente, lo cogéis, os vais al Discord oficial que os lo voy a dejar en la descripción y en el Discord oficial hay un canal que pone Free Gems o algo así, sencillamente vais a ese canal, dejáis ahí vuestro identificador de 7 dígitos y ya está. Lo dejáis ahí y en un plazo de unos 3 días aproximadamente creo que comentan, recibiréis en vuestro buzón recibiréis un mensaje con una recompensa de 500 diamantes loquinetas gemas. os recomiendo también hacer la Academia de Monstruos. La Academia de Monstruos básicamente son las mecánicas básicas que las van enseñando poco a poco con mini puzles. Son súper rápidos de hacer porque yo no le he dedicado mucho tiempo y mirar todos los que llevo hechos. Son muy fáciles de hacer, son muy rápidas y cada uno os dan 10 gemas solamente por hacerlo y además ayudan a, por ejemplo, conseguir conocimiento, digamos, sobre las distintas mecánicas. Como digo, por ejemplo, en este de aquí de entrenamiento de celdas explica que hay unas casillas que pueden tener unas bonificaciones a la iniciativa o pueden tener incluso algunas que puede ser una casilla de veneno donde el que caiga será afectado y será dañado, ¿no? Pero no sé si esas celdas especiales es algo, son reglas de PvE del modo historia o si son reglas exclusivamente o si también están en PvP. Eso es lo que desconozco. Luego, una vez que han ido con todo lo que es la parte básica, digamos, del juego ya van héroe por héroe van explicando sus distintas habilidades para que vayáis entendiendo hasta dónde puede llegar más o menos la complejidad de las distintas habilidades tocando términos como el aturdir o habilidades especiales como de Cupido que es bastante interesante y cosas así. La verdad es que como digo, las mecánicas que he visto hasta ahora están muy, muy, muy bien. Luego tenemos el modo defensa de la mina. El modo defensa de la mina que se desbloquea, no me acuerdo ahora mismo en qué nivel, básicamente es la típica arena automática que suelen tener los juegos. Nosotros ponemos una defensa y nos podemos enfrentar a distintos jugadores dentro de un ranking y le robaremos una cierta cantidad de oro. Cuando llegamos a cierta cantidad pues entonces ya podemos subir al siguiente nivel dentro de esa arena. Esto es un modo más, pues como digo, automático. Luego tenemos la parte de clan donde como en Clash Royale y en otros juegos podemos, aparte de compartir replays con jugadores y demás, también podemos, obviamente, podemos donar cartas y podemos recibir donaciones por parte de nuestros compañeros del clan y luego, si no recuerdo mal, tenemos también unos eventos específicos de clan que ahora mismo no me acuerdo dónde se miraba, aquí creo. Tenemos, digamos, de los trofeos que va ganando el clan con una serie de recompensas, imagino. Esto la verdad es que no lo he mirado mucho. Luego tenemos, como he dicho, la academia que hemos visto y luego tendríamos el PvP que es una de las dos partes que quizás nos puede parecer más interesante. El PvP, una de las gracias que tiene y que me ha gustado y es lo que hace que considere que el juego es bastante amistoso con el Free to Play y no va buscando ahí a sangre el Pay to Win es que cuando vamos a entrar nosotros elegimos tres héroes y luego tenemos un cuarto hueco de banquillo. Nosotros podríamos entonces definir que tenemos cuatro huecos, uno de cada rareza. Tenemos un hueco legendario, tenemos un hueco monstruoso, un hueco épico y un hueco común. Dentro de cada hueco podemos poner un monstruo de ese nivel de rareza o inferior. Por lo tanto, en el hueco verde digamos, podemos poner una común o una común. Pero en el hueco azul, que es el de la épica, podemos poner o una épica o una común. En el hueco del monstruoso podemos poner monstruoso, épica o común. Y en el hueco de la legendaria podemos poner legendaria, monstruoso, épico o común. Entonces, lo que no podemos hacer es tener ni dos legendarias, ni podemos tener cuatro épicas ni nada por el estilo. Y es una manera aparentemente bastante inteligente de equilibrar el PvP. Además, es interesante porque nosotros elegimos nuestra pequeña formación de tres unidades y dependiendo de lo que hayamos puesto se nos queda el cuarto hueco. Si nosotros, por ejemplo, hacemos esto, ahora mismo se nos ha quedado abierto como veis el hueco porque hemos puesto una década y nos queda abierto un hueco que será el hueco de la legendaria. Ahora mismo, ese hueco del banquillo podríamos colocar cualquier monstruo que tuviéramos de cualquier rareza. Pero el banquillo no empieza en batalla. Es decir, cuando nosotros empezamos la partida de PvP, nosotros, cuando nos toque, una de las cosas que podemos hacer es hacer una invocación. Esa invocación nos permite, dentro de la zona de despliegue, nos permite invocar una unidad de las que nosotros tenemos en nuestro banquillo, digamos, dentro de la rareza que permita a las reglas. En este caso, básicamente podríamos desplegar cualquier unidad que quisiéramos. Entonces, eso lo podemos hacer, perdón, lo podemos hacer en nuestro primer turno o podemos hacerlo más adelante. Y eso la verdad es que es bastante interesante porque, sobre todo a nivel estratégico. Y creo que más o menos con esto, más o menos lo hemos visto todo. Nos queda una parte que es en los sports. Yo creo que esto de aquí es un fallo de traducción o algo así porque dice que hay que llegar al nivel 88. No creo yo que haya que llegar al nivel 88 para poder desbloquear este modo. Y este duelo de sports de requetón viene a ser como una especie de arena. ¿De acuerdo? Como veis, tiene una serie de recompensas según la cantidad de victorias y derrotas que hayamos conseguido. Y, obviamente, también podemos ver aquí las reglas donde dicen que los jugadores pueden usar el monstruo específico del reto y también los suyos propios, Y aquí están las distintas reglas. Y luego, por otro lado, una cosa interesante que voy a ver si ya les mando un mensaje que me conteste para ver cómo funciona y a ver si podemos traerlo o si os puede interesar. Y es que, al parecer, los que generamos contenido podemos crear una especie de torneos y la gente se puede inscribir poniendo aquí, imagino, un código para poder participar dentro de ese torneo que tendrá una serie de recompensas. La verdad es que también está bastante interesante y está bastante chulo. Y luego, ya creo que nos quedaría el modo avanzado donde tenemos como tres modos que los tengo bloqueados. No sé exactamente cómo van. Creo que el modo guerrilla es algo, si no me equivoco, que solamente se tiene en premium, creo. Y la torre del combate, pues imagino que será como en otros juegos, pues como una torre que irá subiendo niveles cada vez más difíciles y que dará también una serie de recompensas. Respecto al premium, que lo he nombrado, es que una de las cosas que podemos comprar es, como hemos dicho, un premium, que lo que hace es básicamente por 5 euros al mes o por 30 euros un año completo, lo que nos dan son 500 gemas instantáneas, pero luego nos van dando 200 gemas diarias. Aparte tenemos una bonificación de 20 de oro en lo que es la arena jugador-contrajugador, podemos desbloquear saqueos en el modo guerrilla y podemos mandar regalos a los miembros del clan todos los días. Además, recibiríamos un lote aleatorio de cartas todas las semanas y una vez que hayamos hecho la compra, podemos revisar las formaciones enemigas de las etapas que ya hemos hecho de la torre del combate y acceso exclusivo a promociones de nuevos monstruos. Como veis, pues es lo típico, es un pase VIP, digamos, para que obviamente por dejar tu dinerito todos los meses y demás, pues ellos te recompensan de otra manera. Pero no veo nada así a simple vista que de la sensación que puedas llegar a pensar de que realmente es pay to win, porque insisto, cuando vamos a jugar jugador-contrajugador, aunque nuestro oponente tenga una legendaria 4 o 5 niveles por encima de la nuestra, si es verdad que va a tener un 50% más o va a tener, sí, aproximadamente, bueno, un 10% escalable de daño y demás, pero solamente puede poner una y en un momento de a nosotros podemos congelar, podemos aturdir, podemos bloquear, podemos hacer una cerveza. Esto es la teoría, no lo sé porque todavía no he podido verlo, pero el hecho que tenga tan buenas críticas en Steam me hace pensar que como digo, el juego es bastante amistoso con el jugador free to play. Entonces, yo creo que aquí podemos verlo, se me ha olvidado un detalle, aquí abajo tenemos el simbolito este que pone más 50 de oro, eso imagino solo estarán dispositivos móviles que no nos permite ganar 50 de oro sencillamente por ver un pequeño anuncio. Y luego quedaría la expedición que la verdad es que necesitamos completar la etapa 8 y no sé exactamente lo que es la etapa 8 del mundo 3, así que ya en un momento dado ya veríamos en otro momento lo que ya tendría en otro vídeo lo que es. La verdad es que como digo, el juego me parece muy interesante, me parece que tiene una profundidad bastante interesante dentro del combate táctico, puede ser bastante bueno, no lo sé, yo seguiré jugando un poquito a ver qué tal es, lo que he visto de momento me gusta. ¿Qué es lo que no me gusta? Pues no me ha gustado mucho el hecho de que por desgracia las cuentas no tienen un guardado en la nube multiplataforma, es decir, yo ahora mismo estoy haciendo este vídeo grabado en el iPad porque es donde me instala el juego, donde he empezado a jugar, pero esta cuenta no puedo cargarla en Steam. Es algo que he estado mirando, de hecho he preguntado, estoy esperando una respuesta oficial porque es algo que he buscado desde hace mucho, lo están pidiendo y la respuesta es que están trabajando en ello pero todavía no están. Entonces, a mí obviamente me gustaría pues si estoy en PC pues en un momento dado poder jugar y grabar directamente desde el PC. Tal y como está ahora mismo la cosa pues estoy obligado a hacer un mirror de la pantalla con los problemas que eso a mí me acarrean desde el iPad para poder grabar. Imagino que lo pondrán, no sé ni cuándo ni nada, pero bueno, esa es una pega que yo le veo porque como digo si quiero jugar en móvil no puedo porque mi móvil es Android y tampoco podría cargar la cuenta en Steam. La verdad es que creo que un fallo bastante garrafal teniendo en cuenta que la cantidad de plataformas para la que está y las maneras es decir, desde Steam, iOS, a través de descargando la APK, o sea, pero no tienes una manera de guardar, de tener un guardado en la nube para poder compartir el progreso a las plataformas. Eso me parece un fallo. Pero bueno, imagino que la acabarán poniendo aunque no sé lo que tardarán. De momento está trabajando bastante porque los mensajes que he visto solicitándolo la verdad es que tenían bastante tiempo. Pero bueno, a ver si lo pusieran porque sinceramente me gustaría en un momento dado poder jugar desde el PC de una manera más cómoda cuando estoy cuando estoy sentadito delante ordenador. Por lo demás, la verdad es que el juego, quitando ese pequeño detalle, vale, pero la verdad es que el juego está muy bien, es muy divertido, es un juego muy muy friendly, vale, en mobile, muy amistoso, digamos, para poder jugar bien en dispositivos móviles, y la verdad es que eso se agradece. El juego, como digo, es muy divertido probarlo y recordad, coger vuestro ID de combatiente y ponerlo en el canal Free Gems del Discord para poder obtener una bonificación de 500 gemas y no olvidaros hacer también, obviamente, la Academia de Monstruos porque da 10 gemas también por misión, son un montón y además vais a ver un poco por encima todos los héroes y ver lo que hacen. Y luego, en modo aventura, si no tenéis muchas ganas al principio, siempre podéis seguir jugando las misiones en automático, cuando le ponéis el x4, le ponéis el automático, que vayáis avanzando y luego, cuando ya tengáis un poco más leveleados los personajes, pues si ya os apetece, pues entonces ya vais revisando misión por misión porque no hay ningún tipo de sistema de energía ni nada por el estilo. Ya vais misión por misión y ya los que os falten las tres estrellas, pues ya los vais haciendo tranquilamente, que cuando los personajes estén ya un poco chetados, lo vais a hacer muy fácil, en auto en un momento y ya aprovecháis y vais terminando de recoger las recompensas que os queden dentro de esta barra de compensas de cada episodio. Así que, dejadme en vuestro comentario, dejadme en los comentarios si qué os parece el juego. A mí, como digo, me ha parecido un juego bastante chulo, muy entretenido. Acabo de caer ahora mismo que no me acuerdo si hay lista de amigos. Ahora que lo pienso. Porque está la parte de clan, pero ahora mismo no caigo si hay lista de amigos. Aparte del clan, quiero decir, bueno, no sé si lo habrá o no lo habrá. Pero bueno, os recomiendo, ya te digo encaracidamente que lo probéis porque el juego la verdad es que está bastante chulo y bastante entretenido. Vamos a ver cómo supera, digamos, el paso del tiempo. Vamos a ver si el juego mejora o se queda como está o si luego resulta que empeora en calidad de gameplay y le echaremos, le haremos un pequeño seguimiento. Probarlo, dejadme en vuestros comentarios que os parece. Os digo que me parece bastante interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Dejad vuestro me gusta, vuestro suscripción si lo de conveniente y nada, y aquí estaremos. Hasta luego.